Por favor, quedaros a escuchar lo que os voy a decir Porque, de verdad, no os lo vais a creer Yo cuando lo he visto, no me lo creía Cuando pensaba que en este canal ya habíamos visto todo Cuando ya todos pensábamos que nada más podía pasar Porque ya sabéis que en este canal hemos vivido muchas cosas Por ejemplo, una de las cosas que vivimos en este canal Fue un mensaje de un suscriptor en la radio de España Gritando, ¡Viva la mortadela y los coreanos! Y ese mensaje se escuchó en toda España Bueno, pues como eso, hemos vivido de todo en este canal Claro, y yo ya me esperaba que no podía haber nada más raro Pero, amigos, os habéis superado una vez más A ver cómo cuento yo esto ahora El otro día recibí un mensaje de una familia No sé si era el niño, la niña, el padre o la madre El caso es que esa familia me envió la siguiente imagen Y diréis, ¿qué tiene de raro esto? ¿No? Claro, oye, pues un perro muy bonito Pero es que ahí no está la cosa del asunto A ver, es que esto yo todavía lo pienso Y creo que mi cabeza no lo procesa Es que esto ya os habéis superado, de verdad Y es que aquí viene lo importante Porque esto iba acompañado de una segunda imagen Que es esta de aquí Acta de nacimiento Aquí es donde sale toda la información Toda la documentación del perro Es como el carnet de identidad que tenemos los humanos Y sí, amigos Si os fijáis en el nombre Se llama Mortadela Han puesto de nombre A este perro Mortadela Y ojo Que no es una broma Que esto es oficial Pero vamos a ver ¿Cuánto descerebrado hay en este canal? ¿En serio que yo esto pensaba Que ya no podía ir a más? ¿Que ya habíais hecho Todas las locuras posibles? ¿Cómo se puede llamar a un perro mortadela? Pero tú sacas a la calle A pasear a tu perro Y cómo le gritas Mortadela Ven aquí mortadela No sabes si estás llamando a un perro O es que tienes hambre Mira esa mortadela rica de ahí ¿Te han llamado a un perro mortadela? Esto es lo último ya De verdad es que creo que la gente No es consciente de esto Os voy a poner una situación Simplemente para Para que penséis En el día a día De mortadela Nuestro nuevo perro Imaginaos No yo estoy con la calle Con mi perro Estoy con mi perro Aquí con una correa No tengo perro ahora ¿Vale? Pero es para que me entendáis Yo estoy paseando al perro Así en la calle Tan normal Y viene un muchacho O una muchacha Como puede pasar ¿No? A ver al perro Claro y lo típico que dice Ay que bonito ¿Cómo se llama? ¿Puedo tocarlo? Dueños de este perro Porque esto va a ser una situación real Esto les va a pasar Van a decir Si, si puedes Puedes tocarlo Se llama mortadela No muerde Claro la cara que se le va a quedar A la muchacha Pues no lo toco Es que ya no lo toco Porque amigo La gente no va a saber Si tienes un perro O tienes un bocadillo Que han llamado A un perro mortadela También te digo Si ese perro tiene hijos ¿Cómo los vais a llamar? ¿Salchichón? No, no, no El padre mortadela Y el hijo salchichón Que han llamado A un perro mortadela Es que no me lo creo En este canal Lo más raro del mundo Para nosotros Es normal Así que chicos Quedaros con esa fecha La fecha del nacimiento De nuestro primer Perro mortadela Porque este perro Ahora mismo Nos pertenece a todos Ese es nuestro perro Día internacional Del perro mortadela 15 de marzo Del 2021 Yo es que ya Yo no comento nada De verdad Ya no comento nada ¿Que queréis ponerle A vuestro hijo mortadela? Ponerle a vuestro hijo mortadela Así ya que más da A ver ahora Como empiezo yo este vídeo Es que no quiero ni presentar el vídeo Hoy hay un nuevo vídeo Y ya está Da igual Si todo os va a parecer normal Pues venga la intro Venga que se meta por aquí La intro por mitad Venga pon la intro ya Muy buenas chicos y chicas Soy Crao Y estamos en un nuevo vídeo De Roblox A ver porque si la presentación Ya ha sido rara El vídeo de hoy Yo no sé cómo va a salir Este juego Me imagino que Ya lo conoceréis mucho Porque los vídeos Que he subido de este juego Se han hecho súper populares Si no los habéis visto Os recomiendo que los veáis Como por ejemplo Las famosas Rataburger De verdad No os vais a arrepentir Y es un vídeo Que os va a gustar mucho Pero bien Hoy ¿Qué vamos a hacer? Este juego Es del mismo creador Es más Es el mismo juego Pero digamos que en diferentes servidores Porque en este juego Caben Nada más Y nada menos Que 100 jugadores Y sí Sé que muchos estáis pensando Oye Crao Esto en otro canal Se puede hacer Pero en el tuyo Es imposible Ah ya lo sé Yo sé que en este canal Juntar a 100 suscriptores Intentar hacer algo normal Va a ser imposible Quiero dejar todo un poco organizado Aunque creo que ya está todo más o menos organizado Vale Sí que es cierto que nos falta por ahí alguna rata Para crear las rataburgues Pero bueno No se puede pedir todo Tenemos tres extintores Que los vamos a utilizar mucho Estoy segurísimo Tenemos más carne aquí en el frigorífico Más carne sí Por ejemplo Más carne Vamos a pedir que venga carne Ahí viene Para cuando empiecen a entrar los suscriptores Porque obviamente vamos a tener que servir Muchísimas hamburguesas Que no he sacado toda la carne Siempre se me van antes Esto no va a salir bien Si yo sé que esto no va a salir bien Vamos a dejar por ejemplo El queso por aquí Y la carne ahí encima Porque ahora van a entrar muchísimos suscriptores Que va a ser imposible ¿Veis? Que vamos a Mira por ejemplo Esta hamburguesa Amigo aquí se viene a comer una hamburguesa No un edificio ¿Qué clase de...? Pero mira que hamburguesa se está pidiendo esta gente Esto es una hamburguesa normal Esto no es Esto es un rascacielos Pero cómo me va Pero que esto yo no sé prepararlo ¿Cuánto de carne tiene? Dos, tres, cuatro, cinco de carne A ver más o menos tenemos todo colocado Vamos a colocar también algún plato Ahí lo tenemos preparados Varios platos Tenemos al gato preparado también El gato en realidad lo voy a sacar Que me da pena Que no te vean aquí los suscriptores Que yo me espero cualquier cosa de los suscriptores Me espero cualquier cosa de los suscriptores De verdad Vete por ahí Vete a correr Venga cerramos por aquí Y la puerta Que se me ha bugueado la puerta Que nos hemos quedado sin puerta Que me he quedado sin puerta Que se me ha bugueado la puerta Se ha metido dentro de la pared la puerta No tengo puerta Barra libre para los gatos y las ratas Esto no ha empezado Y ya, ya, ya va mal Así que ya sabéis lo que toca Voy a dejar entrar a suscriptores Y vamos a ver esto ¿Qué tal sale? 100 personas juntas En esta hamburguesería Vale, ya empiezan a entrar Ya empiezan a entrar los primeros Empiezan a entrar mucha gente Sí, gerente, crao Esto va a salir mal Todo el mundo a preparar hamburguesas Por favor Tenemos el restaurante lleno Todo el mundo, serio A trabajar, por favor Ya me estoy agobiando Ya me estoy agobiando Vamos a preparar hamburguesas, por favor Esto no va a salir bien Esto, a ver, ¿qué piden? Una hamburguesa con queso, tomate y bacon Esas, ponedme a calentar hamburguesas Ponedme a calentar ahí hamburguesas Calentita Que se hagan No me pongáis las hamburguesas ¿Qué hace un plato en el suelo? ¿Qué hace la carne en el suelo? He escuchado el ca... ¿Pero qué habéis pedido ya? Que no necesitamos ingredientes ¿Pero por qué habéis pedido ingredientes? ¿Pero qué es lo que habéis pedido? ¡Hala! Otro bugueado Pan con huevo ¿Qué dice de pan con huevo? Por favor, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, me agobio Pero que os va a llevar el camión Por favor, que tenemos el salón... ¡Hala! Que tenemos el salón lleno Podemos sacar una hamburguesa Una hamburguesa, una hamburguesa Venga, dale Otra La podemos colocar por... Vamos a calentando hamburguesas aunque sea Vale, ¿y este qué es? Pero si hay uno volando por aquí ¿Qué? ¿Pero qué hacéis con el extintor? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Las hamburguesas no van con extintor? A ver, por favor, por favor, tranquilidad Necesito que vayan saliendo hamburguesas Todo el mundo a hacer hamburguesas Que podemos... A ver, coged un plato Mira, el plato... Ese va bien, ese va bien Poned por aquí Que no os fríais las patas La gente friéndose las piernas Pon ahí un trozo de... Ahí, ahí está No, pero no la pongáis en el suelo, por favor Que se quema, que se quema esta hamburguesa Pero ¿qué hace una hamburguesa cuadrada? Pero si esto es queso A ver, por favor, un poco de seriedad Hay un tío tirado en el suelo Aquí hay una persona tirada en el suelo ¿Os habéis cargado? ¿Qué hace el gato? Venga, el gato, para la freidora A ver, perdonadme A todos los clientes que hay ahora mismo en el restaurante Perdonadme Estamos haciendo pruebas para los trabajadores De aquí solo saldrán dos trabajadores No se puede... Esto es imposible Por fa... Pero, pero, ¿qué hace la gente tirada en el suelo? Oye, por favor, dejad de freiros las piernas Que habéis metido un extintor en la freidora Si se puede... Mira, esa hamburguesa está saliendo Un poco de queso Pero que... Dejad de pedir cosas si hay queso Aunque sea del suelo Si los clientes no lo van a ver A ver, eh... No me pongáis el plato al revés ¿Esta hamburguesa se puede ir sirviendo? ¿Qué? Esa hamburguesa se puede ir sirviendo Por favor, ir sirviendo hamburguesa ¡Dase la orden! ¡Humano frito! ¿Pero cómo va a ser humano frito? Que te salgas de la freidora Salte de la freidora, por favor Que no es humano frito Que tenemos aquí las... Pero si una persona ha pedido hamburguesa de lechuga ¿Pero qué clase de hamburguesa es la hamburguesa de lechuga? ¿Hamburguesa de lechuga? Oye, necesitamos carne... Ah, no, no, no Han pedido carne Madre mía, qué locura Madre mía, qué locura de restaurante Pondré un chusco en el fregadero Aquí cada... ¿Pero por qué te has puesto un pan en la cabeza? ¿Pero que se ha puesto un pan en la cabeza? Esto es horroroso Aquí cada uno está haciendo lo que le da la gana Las ratas Cuidado, las ratas, las ratas Que no se lleven la carne en las ratas Que tendrás al menos en la freidora para hacer rataburguesa Ahora aquí la gente se va con los camiones Claro que sí Aquí la gente no quiere trabajar ni nada ¡Qué desastre! No, sí, ya Pero, a ver, una hamburguesa Vamos a sacar alguna hamburguesa ¡Hombre, que está Trollman! ¡Trollman! ¡Entre todo este lío está Trollman! No me lo creo Que está Trollman El creador de la torre burger esa que creo en un vídeo Esa torre pizza que no valía para nada ¡Trollman! 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 Tú serás el segundo jefe Pon orden Por favor Todo el mundo sacando hamburguesa Quiero seriedad en esta cocina Seriedad y canal de crowd Es cosas que no van a salir bien A ver, sacad platos Sacad platos, por favor Plato Tenemos un plato A ver, ¿dónde están los panes? ¿Alguien ha visto los panes? Sí, están en el suelo los panes Poned un pan ahí en el plato Si se han llevado el plato Ahí, ahí, ahí Un plato, un plato Eso es Aquí, aquí Poned la hamburguesa aquí Sacad otro plato Aunque sea, sacad otro plato Llamad al camión para que nos saquen ¿Pero qué habéis hecho con el camión del cerebrao? ¿Pero dónde está el camión? ¿Pero os ha llevado el camión y os habéis quedado ahí o cómo? Pero si hay tomate, hay lechuga y todo Está todo tirado por los suelos, por favor Por favor, un poco de seriedad Una rata ¿Ya habéis metido ratas? Si está lleno de ratas A ver, cuidado, cuidado No, pero la rata aquí no La rata es la freidora Vale, plato Mira, ponemos el pan El pan, no, el pan El pan, ya no sé lo que digo Primero el pan, por favor La gente se está quedando bugueadísima Aquí empieza a verla Amigo, has metido las piernas en la freidora No hagas eso, por favor ¿Dónde vas con el pan de hamburguesa? ¿Dónde vas con el pan de hamburguesa, por favor? ¡Hala, el pan de hamburguesa por los suelos otra vez! Pero que la gente está diciendo Meteros en el camión ¿Pero qué hacéis con el camión? ¿Pero qué hacéis con el camión? ¿Pero qué hacéis? Que se está todo ¡Hala, venga, todo el mundo al camión! Aquí ya no se cocina Todos al camión ¡Hala, todos detrás! ¡No, holo, holo! ¡Que habéis bugueado el camión! ¡Casi vuelca! ¡Casi vuelca! ¿Dónde vais? ¡No, dónde vais! ¡Hala, nos hemos quedado sin emplear! ¡Hala, hala, 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 hala el camión! Creo que es la primera vez que se buguea el camión en este juego Vale, seguimos Seguimos cocinando, amigos Madre mía, toda la cantidad ¡Qué desastre! Esto es un desastre ¿Pero qué es esto? ¿Qué habéis hecho aquí? Que hay demasiado pan Dejad de pedir pan Que la gente no quiere pan Que la gente lo que quiere es una hamburguesa completa Por favor, dejad de pedir pan Una persona aquí dentro del frigorífico Dice uno Se me ocurrió una nueva receta Todo el rato ¡Ah! El del pan en la cabeza Se le ha ocurrido una nueva receta Que no innoves, amigo Que tenemos que sacar hamburguesas No innoves ¡Lo tenemos! ¡Tengo el plato! ¡Tengo el plato estrella! Se me ha escapado Tenía la rata Tenía la rata He preparado una rataburger sin darme cuenta Lo tengo Colócate en el plato, por favor ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Rataburger! 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 ¡Tengo la rataburger! ¡Lo tengo yo! Imposible que no le guste a nadie La rataburger ¡Está ahí la rataburger! ¡He preparado un plato de rataburger! ¡Lo he conseguido! ¿Lo tengo yo? No sé quién tiene sujeto ese plato Se había preparado un plato de rataburger Si estaba listo Con su rata quemadita Como al cliente le gusta Señores Es lo máximo que he podido sacar Esta es mi mejor hamburguesa Vamos a ver qué opina este señor Porque no sé qué es esto exactamente No le ha gustado No le ha gustado No le ha gustado Pero escúchame, amigo Es que no sé ni lo que te he echado Era algo amarillo Señores, señoras Calvo Debo admitir que esto ha sido un desastre Como me esperaba Hemos recaudado Hombre, 34 dólares No está tan mal 34 dólares Para el desastre ¿Qué es esto? Ah, pues muy bien Una persona con el microondas en la cabeza Esta persona ha metido la cabeza en el microondas No, no, no Está muy bien Claro que sí Porque, ¿qué vas a entregar? Cráneo Vas a entregar cráneo a los clientes, ¿verdad? Metiendo la cabeza en los microondas Pues las cosas normales Que suceden en este canal Claro Ninguno ha pasado la prueba Esto ha sido un desastre Cerraremos el restaurante Por quinta vez Mira a los trabajadores, ¿eh? Mira, mira cómo trabajan Contratar a suscriptores como trabajadores da gusto Mira, uno en el techo Otro que le sirve a la gente un chuscazo Otro con un pan en la cabeza Gente dentro del frigorífico Gente que dice que tiene una nueva receta Y que va a innovar Pues bueno Esta imagen describe muy bien lo que es el restaurante Amigos Tengo que admitir Que la prueba No la ha pasado Nadie O sea Esto ha sido un Auténtico desastre Estreo Mucho Etro �도